Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos, que a través de este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, pues nos preparamos para el encuentro con el Señor. Encuentro que no se da solamente en la lectura personal de la Biblia, en el estudio bíblico, sino especialmente en la Santísima Eucaristía Dominical. Palabra y Eucaristía. Naturalmente este domingo tiene una enseñanza importantísima. Diríamos que es la enseñanza de pedirle al Señor ver de verdad. Somos discípulos del Señor. Pero muchas veces, hermanos, nuestra visión de nosotros mismos, del mundo, de la historia, o hasta nuestra visión de Dios, puede estar equivocada. Podemos ser ciegos. Es necesario siempre que el Señor renueve nuestra capacidad de ver, ver de verdad. Lo que profundamente es. Y naturalmente, hermanos, pues, esa visión nosotros no podemos dejarla de lado, ¿no? Es que yo veo de esta forma, es que yo pienso de esta forma, pues, eres, somos, ciegos y percos. Hay que admitir que la visión es importante. Por eso se comienza con esta hermosa profecía de Jeremías, donde dice que el Señor renueva todo, ¿no? Y que va sanando también a los sordos y curando a los ciegos. Es como un proyecto que Jeremías plantea y que sólo Jesús va a realizar. El Salmo, por su parte, nos dice, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Pero, ¿qué son esas grandes cosas? ¿Y quién puede decir el Señor ha hecho cosas grandes? Pues bien, vamos al Evangelio. Una de las páginas más famosas del Evangelio de Marcos. La famosa curación del ciego Bartimeo. ¿Qué sucede? Sucede que el Señor, que va caminando, ¿verdad?, por el mundo y va llevando la paz y la salud, se encuentra con un caso de un ciego. El ciego ya esperaba el paso del Señor. Y lo que sucede aquí es un ejemplo para nosotros. Porque este hombre aprovecha el paso de Cristo. Insiste, grita. Lo quieren callar, pero él no se calla. Y cuando el Señor lo llama, da un salto. Imagínate, un ciego saltando, pues es peligroso, ¿no? Deja el manto, que era todo lo que tenía, para ir con el Señor. Pero lo más importante, el Señor le dice, ¿qué quieres? Porque sin la propia voluntad no es posible la salvación. A veces decimos, yo quisiera, yo hubiera querido. No, hay que querer, de verdad, recibir esta luz del Señor. Sucede ese milagro, ese milagro, porque este hombre admite, le dice, Señor, yo quiero ver. Señor, que yo vea. Vea, es algo que nosotros deberíamos constantemente pedirle al Señor. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos dudas o tenemos malas ideas, formadas por experiencias negativas. ¿Ves tú, veo yo, realmente vemos como debemos ver la vida? Hay que pedirlo al Señor. Qué hermoso el final de la historia. El Señor cura a este hombre y este hombre lo sigue por el camino. Ustedes saben que los cristianos éramos llamados al principio iluminados. No veíamos la luz y vino aquel que dice, yo soy la luz. El que me sigue no camina en tinieblas. Pidamos al Señor por intercesión de nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra tierra, que verdaderamente tengamos la luz. Para tener la luz que aceptemos estar en la oscuridad. Y que junto con esa aceptación lo dejemos todo. Como este que dejó su manto e ir al encuentro del Señor. Media vez iluminados seremos luz. Hoy en la misión, como la celebramos hace ocho días, se nos vuelve a pedir que nosotros verdaderamente llevemos el anuncio cristiano. A todos aquellos que lo están esperando, un ciego no puede guiar a otro. Déjate iluminar por el Señor y verás mejor para tu familia, para ti mismo, para nuestra sociedad. Amén. 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 Amén.